No creemos en la suerte, sabemos que para que las cosas pasen, hay que trabajarlas. Sabemos que cuando el talento se forma, el mundo se transforma. Yo sí quiero hacer realidad mi sueño, porque cuando tienes claro lo que quieres, ya sabes de quién quieres aprender. En la Universidad Ecotec no solo los preparamos para el futuro, también los ayudamos a transformarlo. Rompemos barreras y les demostramos que no hay límites, porque vemos en ellos potencial internacional. Por eso son formados con la excelencia que se merecen, en instalaciones de primer nivel. Ecotec, la educación que quieres, como siempre imaginaste.